pues bien aquí tenemos el unboxing como ven me viene con un adaptador ya que como verán el cargador parece que es la versión europea dejen ver por donde abro esta bolsa sí por como ver porque tiene la versión europea ya veré lo que en esta cajita con puesto para este lado vamos a sacar esto de aquí como saben es la xiaomi pad 6 compra el modelo de 8 con 60 y 28 con 64 8 de ram y 256 gigas de espacio vamos a ver que tenemos aquí que hasta yo quiero saber que me incluye aquí yo tengo esa duda cargador para el coche ok de ello mismo de la misma xiaomi ok vamos a abrir la caja bien continuamos como ven aquí tenemos la tablet muy fino se siente ya veo que se saca por aquí compré el color mystic look tal vez aquí no se llega a apreciar mucho como ven ahí está como ven aquí la tenemos ahora pasemos a ver lo que hay en la caja que no es mucho realmente tenemos dos cajitas más una debe de contener manuales y el cable y otra debe de contener lo que es el cargador bueno cable y cargador tenemos aquí el otro de tener los manuales así que vamos a checar esta tiene los manuales y la guía rápida bueno amigos aquí estamos con la tablet ya tengo dos semanas utilizando la así que ya más o menos puedo hablar de cómo ha sido mi experiencia con ella la utilizando tanto para ver contenido como para hacer algunas cosas con redes sociales cabe mencionar que también se actualizó a hi pero es pensé que no se iba a actualizar ya estaba pensando en desbloquear el bootloader y instalar la ron yo mismo pero después de unos días la actualización le llegó o sea que ya esto tiene lo que es hay pero es vamos a los ajustes vamos a cerca de la tableta y como ven aquí tenemos lo que es hay pero es en su versión 1.7 1.0.7 fácilmente no sé cuándo le va a llegar la 1.5 si es que le llega o si le llega a la versión 2.0 pero como ven ya fácilmente tiene lo que es hay pero es basado en android en android 14 o sea la tabla tiene android 14 vamos un poco con las especificaciones no voy a decir las de las cámaras ya que las tabletas en sí no se usan para tomar fotos pero está supuestamente la delantera es de 13 tiene doble cámara lo que me gusta también que es bastante fina a mi parecer como ven es bastante fina como tengo mi dedo bastante fina me gusta bastante aquí tenemos las cámaras que saben que la principal es la que va a tomar las fotos y la otra es para el modo retrato si es que hay dos cámaras porque no sé si esto aquí simplemente es para lujo o es para el enfoque pero casi parece una segunda cámara que tenemos el flash y también tenemos un micrófono aquí cabe mencionar que la boleta tiene como aquí arriba tenemos 1 2 3 tiene cuatro micrófonos y cuatro altavoces también sonido dolby atmos que aquí veo la leyenda que dice dolby atmos o sea que tenemos un buen sonido volvente he escuchado un poco de música he visto las series con ella todo volumen y me gusta suena bien realmente te hace sentir en menos en lo que estás viendo entonces tenemos hay pero ex y en la versión for part cambio un poquito ya que tenemos esto aquí que nos sirve ya para ponerlas en ventanas flotantes también nos sirve para ponerla hacia un lado como menos de este lado limpio y aquí podemos ver en el box de aplicaciones que aplicación podemos poner al lado fácil y sencillo lo que no me gusta del software de xiaomi que las apps de google no las podemos desinstalar o sea que simplemente se van a tener que quedar ahí por ejemplo viene con la billetera de google desconozco si tiene nfc o no cabe mencionar que el procesador es un snag dragon 870 o sea está como tres generaciones por debajo de lo que es el 8 en 2 que es el que tiene el samsung galaxy s 23 ultra o sea después del 87 el 870 salió junto con el triple 8 esos dos van de la mano aunque ya saben que el triple 8 es mejor un poco mejor que el 870 luego del 8 en 1 y luego el 8 en 2 o sea son como dos o tres generaciones por debajo bueno en este caso y digamos que son simplemente dos generaciones porque el 870 y el triple 8 salieron el mismo año o sea que la mata por encima el gen 1 y el gen 2 aunque ahora él actualmente es el gen 3 como ve fácilmente podemos hacerle hacia la ventana y puff es lo que me ha gustado del software lo único que me molesta un poco estaba viendo algo aquí que siempre estos puntos si estamos viendo un vídeo vamos a poner algo aquí vamos a bajarle el volumen voy a poner cualquier cosa un ejemplo a ver que me pongo ahí van a ver mis suscripciones fácil y sencillo fácilmente puedo usar esto como miniatura bueno aquí hay un vídeo de lista marcial lo suelo seguir un ejemplo ponemos a pantalla completa estos puntitos se siguen quedando me gustaría que para aplicaciones multimedia estos se escondieran y no tuviéramos que verlos porque a veces suele ser un poquito molesto en netflix es un poco molesto estaba también usando instagram y como instagram antes y se me adaptaba para tableta pero cuando utilicé hyper o es no no se adaptó simplemente voy a enseñar qué es lo que hace con las aplicaciones que no son compatibles así que están en modo apaisado por ejemplo aquí tengo el youtube estudio cuando lo abro como ven no me forza a la rotación simplemente se queda en medio de la pantalla a lo cual me gusta ya que si voy a poner la tablet con la rotación bloqueada en horizontal se queda fácilmente así y esto es cosa del software es un poco subjetivo pero les puedo mencionar que estuve jugando el selección cero que salió nuevo lo puse a máxima calidad 60 fps que el juego se mueve bastante bien también jugué el nuevo de metal slug este que tenemos aquí el de metal slug y aquí el selección cero como saben tenemos lo que es el game turbo y los dos juegos se comportaron bien bastante bien así que para jugar es una buena alternativa de correr forma también te lo corre bien he visto vídeos que te lo ocurre dependiendo la calidad que le pongas en los fps que va a tomar o sea que el 870 es un buen procesador todavía a día de hoy ya que el procesador salió hace como tres años pero sigue dando batalla ya que esta tablet salió el año pasado veredicto final si quieres una tablet para ver contenido media hacer algunos documentos y alguna edición de imágenes sencilla y tal vez para alguna edición de vídeo más o menos un poco pesada te puede servir ya que el procesador es bastante rendidor tenemos tres variantes de esta tableta tenemos una con 6 de ram y 128 tenemos otra con 8 de ram y 128 de espacio y tenemos otra que fue la que yo compré que es la de 8 de ram y 256 de espacio cabe mencionar que esta última está más barata que el modelo intermedio o sea la de 8 con 256 en amazon está más barata que la de 8 con 128 así que si te la vas a comprar te la compras por amazon te compras la más top y va a estar a 324 dólares sin impuestos con impuestos serían unos 346 dólares pero sigue siendo más barata que comprar la otra la intermedia que está como a 370 así que como ven veredicto final de para esta tableta buena bonita y se podría decir barata ya que está en 300 dólares creo que cuando salió valía más los que la hayan comprado en su inicio si ven el vídeo porque esto sería un vídeo un poco mini review y si vale la pena todavía a día de hoy bueno digo si vale la pena aunque sea del año pasado y el procesador sea algo viejito pero sigue rindiendo porque compré esta porque si se acuerdan los que me siguen yo había comprado una en amazon pero esta me daba problemas hay veces que yo no suelo apagar la tablet lo que yo hago es lo siguiente yo pongo el modo ahorro de energía y el modo avión para que gaste lo menos batería posible así no tengo que encenderla pero en la de amazon cuando quitaba estas dos cuando conex se conectaba en línea se quedaba pegado o sea se frisaba entonces yo la dejaba y tenía que esperar a que ella se descongelara ya porque si la usaba así intentaba abrir una aplicación esta se crashaba al instante no me dejaba ver ninguna no sé si también era porque tenía los play services como saben le pusimos play services en el vídeo que enseñé no sé si eso también sumando la que nada más tiene 3 gigas de ram y el almacenamiento que puede que sea e m mc no ufs 3.1 como el de estos o sea que esté el almacenamiento de éste es bastante rápido así que va a andar súper fluida también la pantalla para los juegos te va a servir ya que es de 144 hercios puedes ponerlo fijo que estén variables en este caso yo los tengo variables ya que así hasta la menor batería posible cuando no se esté usando así que esto sería todo por este vídeo más o menos de experiencia dos semanas de uso si vale la pena comprarla bueno ya dije que sí así que si tienes alguna otra pregunta lo dejas en los comentarios que con gusto si está dentro de mis posibilidades te la voy a responder también no olvides seguir en redes sociales todas esas están en la descripción del vídeo y sobre todo suscribirte activar la campanita para que recibas más vídeos como estos así que nos vemos hasta un próximo vídeo adiós